Más información www.mesmerism.com ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy a Sevilla y no voy a poder hacer agua... Un poquito más... Para que lo violas... Perfecto. Bueno, chavales, esto no lo afecta a Camaleón, es agua salada. Esto es lo más natural que hay. Vamos a escuchar de todos Camaleón. Y nada, espero que os haya gustado. dadle a like y compartidlo, suscribidlo si no lo estáis y nada, nos vemos la próxima, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!